Unión Radio presenta Lecciones de la Biblia Unión del Ciego Jesús va a realizar un milagro extraordinario Un joven que era ciego de nacimiento Encontramos en la Biblia que Jesús Devolvió la vista a los ciegos Así estaba anunciado Por los profetas, especialmente por Isaías Y Jesús hizo varios milagros donde devolvió la vista a los ciegos Pero este es un ciego de nacimiento Algo que la mente humana decía No es posible Él nació ciego Entonces no va a poder tener nunca la vista Los otros la perdieron en el momento Y la van a recuperar a través de un milagro Hecho por Jesús o por alguno de sus siervos Pero Jesús va a hacer el milagro Cuando creo al hombre Dios Del polvo de la tierra Formó al ser humano Aquí Jesús va a tomar también polvo Agua Va a hacer lodo Y lo va a colocar En los ojos del ciego Jesús realmente lo que hace es tomar polvo Escupe líquido Hace la masa Lo coloca en los ojos Y lo envía a lavarse Ahí está el agua con el cual En el estanque de Siloé Se lava ese joven Y recupera Se lava ese joven Y tiene la vista Algo que nunca había tenido Tiene la vista El milagro lo hace Jesús En un día sábado Y las personas se enteran De aquel joven Ahora puede ver Nunca había visto Y ahora puede ver Y entonces Aquellos enemigos que Jesús tenía Aquellos adversarios Aquellas personas que se incomodaban Con las enseñanzas de Jesús Con los milagros de Jesús Porque no se alegraban de los milagros Sino que a ellos les parecía Algo molesto Entonces estas personas Buscan al joven Para preguntarle Acerca del milagro Él les dice Que era ciego de nacimiento Y que ha sido sanado No están contentos con la respuesta Entonces van a buscar al Padre A los padres Y le van a preguntar Si realmente ese joven Había nacido ciego A lo cual ellos responden Que sí Para Dios no hay nada imposible Él es el creador Del polvo Formó al hombre Con polvo Puede Hacer que Un ciego Tenga vista Algo que Faltaba en el joven Y por eso no podía ver Dios lo ha colocado Y entonces Ahí está ahora Ese hombre Viento Toda la historia Comienza cuando Los discípulos Le preguntan a Jesús ¿Quién pecó? ¿Este y por eso Nació ciego? ¿O sus padres? Y por eso Vino la consecuencia Jesús les dice Ninguno Ninguno de ellos pecó Este caso es especial Porque Va a permitir Mostrar La gloria De Dios Los seres humanos Pensamos que Muchas veces Las personas Están Allí Padeciendo Porque ellos Han cometido Pecados Porque han hecho Las cosas mal Porque sus padres Hay ciertas Situaciones que sí Ahí vemos Las consecuencias Pero Esta no es la historia Por los discípulos No pasó La historia de Job Job sufrió No por haber pecado Sufrió porque había Un enemigo que quería Que se separara de Dios Pero Job No había pecado Y sufrió Aquel joven No era Consecuencia del pecado Su Su falta de vista Sino que era Porque Dios había Preparado ese momento Para hacer un milagro Poderoso Que Jesús Iba a realizar Delante de las personas Y de esa manera Se iba a mostrar Su divinidad Hoy Nosotros Tal vez Pensamos Que muchas de las cosas Que una persona Sufre Es resultado De sus malas decisiones Puede que sí Pero no lo vamos a Condenar por eso Vamos a Pensar que Dios Puede hacer algo Maravilloso Con esa persona Dios puede cambiar La condición De esa familia Dios puede Hacer que para ellos También llegue Una nueva vida Así que En lugar de Condenar o señalar Pidamos a Dios Que se manifieste Y que su poder Sea visto En la vida De esas personas Que hoy sufren Pero que Dios Puede hacer algo Maravilloso En ellos No 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 Gracias por ver el video